En su encuentro con la prensa, el parlamentario liberteño Richard Acuña Núñez opinó sobre los cuestionamientos al presidente de la república respecto a los negocios entre el mandatario con la principal consorciada de Odebrecht, que es Graña y Montero S.A. Primero decir la verdad, los estatutos mismos de la empresa en la cual trabajaba, que cualquier persona está en su derecho de trabajar antes de ejercer cualquier cargo público, obviamente él tenía todo el derecho de tener alguna función dentro de su empresa, pero olvidarse en esa coyuntura que trabajase directamente con Odebrecht o con Graña y Montero, yo creo que es algo muy poco creíble, pero esperemos de que el presidente Vizcarra primero nos diga la verdad y después de eso dar las respuestas necesarias para sacar adelante al país. De otro lado, Acuña Núñez negó la versión que dio el alcalde de Olmos, Willy Serrato, ante la fiscalía en la cual acusó a Humberto Acuña y su hermano César Acuña de haber intercedido a favor de la elección de Iván Noguera, como representante de las universidades privadas en el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura. No, mira, palabras de Willy Serrato para cualquier persona, uno puede darse cuenta que eso es poco creíble. Hay que tener en cuenta que el señor Noguera, en primer lugar, fue propuesto por la Universidad Telesub. Willy Serrato, quien ha brindado un testimonio como aspirante a colaborador eficaz, dijo que fue contactado por Humberto Acuña para decirle que, a pedido de César Acuña, se debía apoyar la elección de Iván Noguera. Además, la elección del señor Noguera lo eligen todas las universidades privadas del Perú, lo eligen casi 70 universidades privadas del Perú. Probablemente votó la Universidad del Pacífico, la Universidad de Lima, la Universidad Católica, la UPAO, la UPN probablemente, y eso además es un voto secreto. Yo no sé si la Vallejo llevó a votar o no a favor del señor Noguera. APP, mediante un comunicado, aseguró como partido piden una investigación a fondo y su sanción correspondiente. Asimismo, APP descartó que Willy Serrato sea militante del partido creado por César Acuña y destacaron que ahora es un miembro de Podemos por el Perú, agrupación creada por José Luna Galvez. El fiscal indicó que a pesar de haber sido aprobado en el presupuesto para que...